Música ¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Yo soy B-Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Angry Birds Bienvenidos, espero que se la estén pasando super chido el día de hoy Y bien, pues vamos a continuar con el primer episodio de Angry Birds Ya que anteriormente, si no he visto mi video anterior, pues haber jugado lo que es el tutorial que ya acabamos de completarlo Y como les digo y reitero nuevamente, no vamos a estar cumpliendo de tres estrellas la mayoría de los escenarios Porque se iría a estar repitiendo y la neta no soy muy bueno jugador Angry Birds Pero lo juego porque me gusta compartir juegos diferentes y aparte de que juego unos de mis juegos favoritos iniciales de móviles Y me trae muy buenos recuerdos volver a jugarlo y traerlo en el canal Bueno, vamos a empezar con el primer episodio que es PocherX, que no sé qué significa Pero vamos a empezar con este escenario Y vamos a ver qué tal, empezamos con la historia, dice aquí, bueno Están todos despistados porque acaban de robarle sus huevos a estos tres aves Y aquí están los puerquitos estos, que tienen los huevos ya listos para cocinarlos Y vamos empezando pues, aquí entonces, anteriormente en el tutorial pensé que esto era mucha trampa Porque nos estaban dando muchas habilidades infinitas Pero me acabo de dar cuenta que era el puro tutorial para probar las habilidades Y ahora de poder jugar en los diferentes episodios, ponernos en práctica Y aquí nos limitan porque nos ponen números de cada habilidad que nos acabamos de mostrar Así que vamos a checar e empezar a jugar con los primeros episodios Con esto basta y ya, listo Como les digo, vamos a tratar de pasar cada escenario Sin tener que estar perfeccionando hasta tres estrellas solamente Si le ponemos uno o dos O cuando tengamos que No podamos destruir todos los cochinitos Pues, todo así repetimos Pero, ya que tengamos uno o dos estrellas Con eso tenemos No tengo que estar perfeccionando todo Vamos al siguiente Ok, esto está un poquito complicado Creo que ya me acuerdo de cómo lo hice Creo que es hasta el fondo Tiramos este Rebocamos Bien Bien Falta uno Hijo de su madre Este era bueno para las tres estrellas Pero de mi modo Creo que con eso tiene Sí, dos estrellas Y hubiera tirado al otro con más fuerza Si nos llevábamos al último que estaba ahí Pero No vamos Este está bien fácil Está muy fácil este Vamos a ver Ahí está No puede ser ¿No lo tumbé? Qué poca madre Se me va complicado un poquito más Porque No, se me está muy complicado A ver No puede ser Cabrón A ver Me pase, me pase Sí, cabrón Cae, 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 cae No, güey Maldita sea Es que Todo empezó desde el primer tiro A ver Tócalo, tócalo, tócalo No, maldita sea No El primer tiro definía todo El primer tiro Tiene que haberse llevado los dos Pero No sé por qué chingado No se puede haber llevado los dos Maldita pelota Bola de mierda Otra vez, güey A ver Pero ya me llevé al otro Perfecto Así tiene que haber pasado Que el primero Se tiene que haber llevado Ya los dos de plano Pero maldita sea No se puede Eh, ya Listo Vamos con el Ay, nos dieron tres estrellas Bueno, pues si fue un tiro ¿No? Vamos con el siguiente O sea O sea Me exige A huevo dos estrellas Para poder pasar el siguiente escenario O lo más Se pusieron un poquito más rudos ¿No? A ver, vamos a ver Vamos Joder Está un poquito difícil este Está Muy fortificado en tres Distintos materiales Están cristal Madera Y Piedra A ver Ahí está Con eso Pues ahí vamos No está nada mal Creo que conseguimos ¿Cómo conseguimos las dos estrellas? Ok ¿Así me lo desbloqueará? ¿Así me lo desbloqueó? No entiendo entonces Si me está dando una maldita estrella No sé por qué me pide abajo dos estrellas Para desbloquear Es una estupidez Vamos a ver Con el siguiente escenario Sí, está complicado Pero aquí el secreto Es tirar la piedra Para que caiga todo Hacia abajo Ahí está Cae, 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 cae Y Perfecto Tiro chingado Llevamos un solo tiro A todos los que estaban ahí Muy buen tiro Nos quedó todavía tres más Y un solo tiro Tiro en uno, papá No sé por qué me dan Dos malditas estrellas Eso no sé Se me hace muy justo ¿Por qué? Porque no te hicieron Una maldita habilidad Y tire Solo una maldita ave Para tirar A todos los pinches puercos No entiendo Me da coraje Eso es lo que no entiendo Cuando yo no hago tanto O sea Utilizo muchas aves Me ponen tres estrellas Cuando nada más utilizo Uno y me destruyo todo Me ponen dos estrellas Pero bueno El punto de esto Es pasar los escenarios Y tratar de De destruirlos un poco Aquí ya Como les dije No se trata de perfeccionar Las tres estrellas No me interesan ya Pero así me hace Una jalada eso Vamos a ver Tengo un poco de medio Listo Uy Uy Pensé que así no lo destruía Vamos por el último Vamos 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 Perfecto Listo Vamos bien Hasta ahora No hemos repetido El mismo escenario Ah no No hemos repetido Perdón Si Que wey Cuando la maldita bola No le pegó A los A los dos Al mismo tiempo Cierto Este candado Me pidía cuatro No entiendo Por qué me pide cuatro Está raro Vamos a ir Al siguiente Lo malo es que no Si nos siguen dando Todas las mismas aves No Se nos van a ir complicando Más y más Bueno ya nos llevamos Aunque sea uno Tengo un hit Creo que es Derribar Las maderitas No ir directamente Al cristal A ver Hijo de su pinche madre No 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 Podemos hacer algo Más con nosotros Todavía Vamos Hijos de su Va a estar un poquito Complicado No mames Vamos a volver A repetir Carajo Ni pedo Vamos a repetirlo Ahí está Que mal tiro Es que aquí Punto es que La cagué yo Porque tenía que pegar A la madera Y no al cristal La maderita Que está ahí Porque toda la madera Si la podemos destruir Vamos Vamos Ese Pero ahí Tenía que haberle pegado Desde el principio ¿Y ya? ¿Cuánto hicimos Con dos? Ahora A ver si empujamos La del cemento De abajo Y Y si llegó Ahí está No manches Pensé que no iba a llegar Que buena Muy buena Y haríamos De estas estrellas ¿No? Hijo de su madre Apex Vamos Vamos al siguiente Ok Este si está un poquito Si ya me acordé De este Si lo veo Un poco más De este Complicadín Vamos a ver Hacia arriba Hijo de su madre Güey Me pasé un poquito A ver Esta vez si llego Esta vez si llego Dale No mames Me volvió a pasar Hijo de Va a estar muy complicado Vamos 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 Si le pega Y de nuevo Nos fuimos a pasar Chingue su madre Hace que pasa Si le pegamos Y le faltó Uno Maldita Maldita Esa Esa Maldita Roca Me Es un poquito Complicado De darle A ver Y otra vez Volvió a pasar Vamos A pegarle Directamente Desde abajo Y uno Llego A mi Estorba Esta madre Vamos A pegarle Desde abajo A ver Pues ni modo Se lo va a tener Que llevar El último Acá abajo Hijo de Su madre Ay carajo No manches Maldita Es el área Vamos A ver Pégale Bueno Suyó el otro Ahí está Bueno No estuvo nada mal El tiro No estuvo nada mal Ahora Tienes que pegarle Y Matar El último Maldita sea Vamos con el último Y no te pases Verga No wey Que asco Wey No manches Que feo No 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 Estamos Ya lo repetimos Como dos veces O tres No me acuerdo A ver No fue un buen tiro Eh Un buen tiro Muy dispreciado Este igual Bueno Mira Es que si la va a llevar Vamos 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 Por el Bien Uno Dos Bien Esta vez No tenemos que fallar Esta vez No tenemos que fallar Vamos Vamos Ah Por fin Chinga Si costó Un Un buen pasar Este escenario Si costó Un Vamos 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 Al siguiente Y Seguimos Con las malditas Aves rojas Todavía No nos Mejora Ni un ave Vamos A ver Pues abajo ¿No? Porque Este es Lo único Bueno O bueno Por arriba Contra el chiquito Le pegamos A la orilla De la madera Ya que Es su Única Único fuerte De esta ave roja A pegarle la madera Bien Si llevo uno Llévate el otro Llévate el otro Llévate el otro Llévate el otro Huevo Chinga Ahí está Un solo tiro Papá Muy bien Vamos Uno Dos Tiene La huevo Si Es que era obvio Es que en esto Si tiene sentido Que me den las tres estrellas Pero La otra vez Que hice lo mismo No me los dieron No entiendo Inútil Y sin una habilidad Hasta el momento No he utilizado Ni una habilidad Ustedes están viendo Que hasta ahora No he utilizado Ni una maldita habilidad Vamos Con una ave Ah ya nos cambió Una ave Ahora si ya estamos Con las aves De De hielo Bien 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 Hijo de su madre Estuvo Cerca Vamos Tomamos el otro Bien 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 Tumala 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 Hijo de su madre Cuanto aguanta ese pequeño Ahí Bueno ya Espero que con este último Lo quitamos Ahí está Chingada Que buen tiro Perfecto Muy buen tiro Vamos Vamos con la siguiente Que bueno Tres Tres Merecidamente Tres Tres Estuvimos un buen De estructuras Y Y Lortamos con Menos Manas aves Que podemos Aquí nos están Combinando un rojito Con tres azules Así que vamos A empezar Desde el medio Pegamos el De madera Le pegó A la maldita Cristal No le quería Que pegar ahí Bueno Vamos a intentar Ahora con La piscala Bien A huevo Todos Hijo Que buen tiro Que buen tiro Vamos Listo Dos estudias Si Lo que harán La primera No 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 Mucha estructura Esta vez Ok Este se ve Que va a estar Muy fácil No está complicado Nos dieron Tres azules Y hay mucho Estructura de cristal Así que no es tan Dan complicado Vamos a ver Oh Me paseo de lanza Ah Fue muy abajo Bueno Así aprovechamos Para Hacer más Estructuras Ahí está Nos quedaban Todavía dos más Así que yo creo Que si nos pueden Dar las tres Estrellas Si no Pues si Ya ni modo Vamos Vamos Si Si Es que si te dan Muchos puntos Por Destruir Muchas Estructuras Vamos A ver Aquí Si lo veo Un poco complicado Ya metieron El El de piedra El de piedra Si está Un poco Ahí A ver Y Ahí está Oh En un solo tiro Fue un tiro Sin querer Es que Sin querer Solte el dedo A lo wey No man Si no No sabía Que iba yo A estirar A un solo tiro Ya había soltado El dedo Si quería Y quería Presistar un poco Más el destino Y sin querer Lo solte Muy bien En el primer tiro Lo tumbamos Aunque creo Que supongo Que aquí La tirada Lo más obvio Es que nos está diciendo Que le peguemos Al de cristal Pero no creo Vamos a pegar Directamente Arriba Y Verga Wey Vamos a llevar A dos Abas por abajo Y Con el otro Vamos Hijo de eso Está muy difícil Ese está muy difícil Empújalo 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 Lo han pagado como Rafa Hijo Si 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 Ay Maldita sea Bueno Vamos a repetirlo Nos vamos Tengo que pegarle Al cristal A ver Ahí está Creo que si era Vamos Destruyelo Va a ser muy complicado A ver Bien 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 Muy bien Ese tiene que Oh Me pase de lanza Ahí está Este último Tiene que ser el objetivo Oh No Oh Casi la cago Casi la cago Bien, bien, bien Pensé que no iba a poderlo destruir el último Que lo rompió con la roca La roca lo tumbó pues Ya está Vamos con la siguiente Puros azules, eh A ver Arriba Y sobres Subo más o menos aquí Directamente abajo Perfecto Nos faltaría el último Vamos, vamos Llega, llega, llega Ahí está Nos faltó tirar la última torre Así que no creo que nos vaya a dar unas buenas estrellas Pero bueno Pasamos el siguiente nivel Vamos Es que sí me faltó el último Mmm Está bien fácil Me dio pura madre Ah, qué idiota Me equivoqué A ver Y la cagué Es que Baje mucho La mira Muy buena Muy buena Vamos con la siguiente Está bien Está bien fácil este Tira Fácil Bien Bien Vamos a ver Está un poco raro Hace más de empezar A ver Creo que la cagué Quiero empezar Y abajo No, eso está muy difícil Porque vamos a hacer un solo tiro No, eso está muy difícil Ya está Bien No está nada mal Está muy difícil Para poder hacerlos todos De un solo tiro Pero pues obviamente Nos tocó pura Amarilla Y pues Eso es lo que hay Vamos a ver La siguiente Está muy protegido este cabrón Pero sí Con este ya tenemos Con este ya Ahí Listo Muy buena Eso sería complicado Pero no Tiene mucha estructura Pero nada más Era uno que estaban cubriendo Así que no tenía tanta Complicidad esto Este también se ve Que está bien fácil Vamos a ver Para abajo Para abajo Pero bueno A ver Maldita sea Está complicando Un poco más Aquí las materiales Están muy juntos Ahí Falta de uno Que asco No wey Es que No calcule bien Una cagada mía A ver nuevamente Ah no se sirvió No no sirvió Es que aquí se complica más Porque bajan los materiales Y se juntan ahí Bueno se juntan Está muy difícil romper Los de ahí A ver No Se complica A ver A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hijo de su madre A ver A ver A ver No cabrón Tengo el último tiro No tengo que fallar No wey Que asco Wey Vale Verga Tengo que romper Desde ahí Y desde abajo No wey Otra vez la que volví a cagar A la altura Ahí está Ahí está Ahí está Esa roca Vamos a tratar Un lanzamiento Desde arriba No que asco Es que esa maldita roca Está muy cabrona La pendeja bien feo A ver Vamos a ver Una más No wey Está Coolísima Pensé que estaba fácil La verdad que sí Pensé al principio Que estaba allá A ver Vamos Volvimos a cagarla En ese tiro No quisiera yo Utilizar una maldita habilidad La verdad No me gustaría Utilizar una habilidad Me 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 Sitería Muy novato Me gustaría Una pinche habilidad Ahí está A los dos Oh no mames La estructura Se detuvo con esa De cemento Wey La pinche Piedra A ver No wey Está muy difícil No puede ser que se esté complicado este maldito nivel A ver Ahí está, wey, no mames, cabrón Es costo, eh Sí costo esta, eh Parecía fácil, pero es que Bueno, caen las estructuras de madera Y se juntan O sea, como que crean un bloque Un poquito más fuerte, o sea Es difícil penetrar ahí Vamos al siguiente No sé cuántos niveles Nos hace falta para acabar este episodio Deben ser muchísimos, pero Bueno, vamos a ver Ya falta poquito para acabar el video Empezamos desde aquí, eh Listo Es que eso no me gusta Tiro las estructuras Y estas como que se cubren del otro Un segundo ¿Alguien que el tambor? No Bueno, nos dieron muchas aves Ahora sí A ver Bien Esto es lo que no me gusta Que lo demás me atelesen y junten Ahí intentamos Suelo, 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 suelo Maldita sea A ver Vamos, vamos, vamos Creo que con este amarillo Podremos lograrlo Sí, listo Perfecto Muy bien Muy buena Estoy buena Oh, ya acabamos el episodio Vamos a ver Qué Cómo va la historia Le hacemos sus chingadaos Al puerquito Y se llevaron los huevos El rey Cargando Ah, la madre El segundo El segundo escenario Bueno Bueno, bueno Que aquí lo dejamos Chavos Ya que está Muy, muy Un poquito este Extenso esto Está muy extenso Ok No podemos entrar A cualquier de estos episodios Tenemos que Que seguir avanzando En los primeros tres Que nos está pidiendo Ok ¿Qué es esto? Oh, ya Nos pide huevos aquí Para poder participar acá Pero por lo mientras Vamos a dejarlo por acá Y nos vemos en el próximo episodio Chavos Ya saben qué hacer Si les gusta Apoyen el video Suscríbanse al canal Si eres nuevo Para que estés atento A mis próximos Videos Y directos Y también no olvides Activar la campanita De notificaciones Para que estés Atento De cada vez Cuando suba O haga un directo Bueno chavos Yo soy Bill Rockstar Y nos vemos en live Bye